I don't know what my son said. Autoridades de Moscú, Rusia, informaron de un terrible suceso que consternó a la población y es que un hombre, identificado como Shabanikitin, cometió crueles actos en contra de su propia familia. De acuerdo con información de medios locales, el sujeto mató a su propio hijo. Para hacerlo, utilizó un cuchillo y un destornillador, herramientas con las que apuñaló un total de 62 veces al menor. No conforme con esto, Nikitin decidió tomar la sangre del infante y escribir el siguiente mensaje en el suelo, Te di la vida, te la quitaré. El reporte de la policía señala que su esposa, llamada María, descubrió que mantenía relaciones con el niño, de 5 años de edad, cuando ella no estaba en casa. Al saber esto, amenazó con denunciarlo. Molestó por estas palabras, Nikitin también decidió matarla. Los investigadores detallaron que por las huellas encontradas en el apartamento donde vivían, es probable que María se haya defendido antes de ser estrangulada. Esta versión sería confirmada por los rasguños que su esposo presentaba en el cuerpo. La pelea dejó al asesino inconsciente por lo que varios oficiales se encargaron de trasladarlo al hospital. Cuando recuperó el conocimiento, confesó que su mujer se había enterado de los encuentros que mantenía con el menor, por lo que no tuvo otra opción más que matarla. Ahora, en una de las ventanas del apartamento, se encontraba otro mensaje escrito con sangre que decía, Emaria es Judas. Vecinos de la zona explicaron que eran una pareja feliz, o que al menos eso aparentaban. Ahora, el responsable está en espera de recibir su sentencia y es probable que pase más de 20 años tras las rejas. Fuentes, la opinión, el diario Ni y la provincia Fotos, Twitter Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.